el los que amigos como estamos el día de hoy señores miren aquí estamos al cracatuense vamos por cierto está de cumpleaños cumple 16 años bueno los cumplió el miércoles pero hasta el martes pero hasta hoy lo vamos a celebrar este vamos a hacer un pastelito una comida aquí con la familia pero para eso tenía que primero limpiar la casa estaba como cuando está trabajando en el garage yo corto lo que sea tiro en el piso y ahí se queda hasta que un día destinamos a recoger todo y hoy precisamente llevamos aquí toda la basura que estaba ya de los paquetes que me han llegado cajas de cartón y todo lo demás pero bueno de que sea total este vídeo pues un blog normal va a ser la preparación del cumpleaños de chitos que como se siente tener 16 y claro me siento igual o sea realmente no sé siento que ya estoy entrando imagínense dos años más y pues ya tengo 18 ya otros dos más ya tengo 20 ya entonces pues un año se pasa realmente rápido yo siento que ayer estaba en guatemala para diciembre ahorita días ya está a punto de terminarse abril no es dos meses más ya estamos a mitad de año claro claro el tiempo se pasa súper rápido como no me no siente ya se viene navidad ya se viene año nuevo ya se viene semana santa y así se va uno tras otro y como no me no siente el tiempo se ha pasado pues miren la verdad es que debo saber tratar el vídeo del día de hoy me acompáñenme vamos a tirar la basura primero después creo que se va a comprar unas cosas a la tienda y vamos a ver qué más surge así que vamos con Tokio y bueno mis caracatúenses amigos ahora también estamos aquí en la tienda venimos a comprar la carnita para armar más tarde unos choricitos guatemaltecos también por cierto si no los han probado prueben son 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 buenos en el chitos que con la carreta miren yo compro de esta tortilla me gusta porque parecen tortillas hechas a mano vamos a llevarnos unos tres paquetes de tortilla ya esos tres paquetes para llevarnos unos tres paquetes de tortilla que más llevamos creo que con eso alcanza hoy vamos otro 3 chau el otro 4 ok 4 porque este de tortilla ahora que vamos a comprar lo de la carne aquí hasta la carne para asar y tal vez algunos chorizos y más tarde vamos a ir a a cosco vamos a comprar algunas salchichas para hacer hot dogs miren en estos lugares se pueden ordenar carne ya lista y preparada para cocinarse ahorita tenemos 5 libras de carne ya preparada para asar bajita cuesta 12 dólares la libra de carne y pedimos 5 libras parte de eso vamos a pedir un choricito como este que está acá miren este chorizo es bueno normalmente compro el verde pero me gusta más este yo pensé que no tenía porque siempre llevaba el otro pero si tiene qué más podemos llevar buenos a ver aguacates para hacer un guacamole y vamos a llevar cebollitas por supuesto no pueden faltar frijoles para hacer frijoles porque el asado guatemalteco siempre lleva frijoles y vamos a ver qué más agarramos para el cumpleaños del caracatuense aunque vamos a hacer cuántos nos salen todos estos señores el chorizo te lo dieron tenemos el pollo la carne el chorizo llevamos coditos salsas frijoles tortillas arroz que estamos en la casa y una sandía hacer cuánto nos salen estos 34 cositas seguro unos 500 dólares vamos a ver y ahí como la ven señores hay 200 billetuquis miren la cara a la vida aquí en los estados unidos de américa la cara a la vida señores 200 billetes miren dos bandejas de carne bueno una de carne de pollo y cuatro verduritas y un ya ahí y ya se fue todo así que ya sabes y en esas tres cositas se fueron 200 lucas señores dos tres cositas y ya se fue el sueldo de la semana la cara a la vida amigos la cara a la vida por eso es de que tienes que estudiar para poder ganar bien y ser millonario es el millonario que tienes que ponerte las pilas porque acordate que el estudio te va a ver lejos porque si no estudias cualquiera te va a ver la cara incluso si eres inteligente va a poner negocios mira eres inteligente te pones un negocio bien chimbo como dicen por ahí chimba y después contratas a un este cómo se llama esto un a un contador que te va a hacer la cara de tonto porque como no vas a saber ni siquiera cuántos 2 más 2 entonces el contador está diciendo mira es que aquí cuadramos este número que aquí la raíz cuadrada de la hipotenusa para golazo te quitó mil pesos así que por eso de estudien es bueno saber trabajar es bueno ser un oficio pero hay que estudiar porque mira vas a ir a cortar una casa y te dice mira cuántos pies cuadrados hay aquí te voy a pagar tanto por pie cuadrado y no sé ni cuánto es un pie cuadrado ni cuánto multiplicarlo entonces al final vas a cobrar el tanteo y te va a terminar robando entonces por eso estudie pues mis carnales les cuento que ayer se me fue la onda se puso bien buena la fiesta y al final y al final ya no les grabé prácticamente nada la verdad ya no les grabé cómo estuvo la fiesta ni que hicimos pero hay un par de clips hitos que lo voy a poner ahorita uno que les mandé a mis amigos del grupo mostrándoles un poquito la carnita que estábamos haciendo y el otro clip es de cuando chito casi se prende fuego el bueno no casi se prendió el el pelo en fuego cuando le estamos cantando el happy verde porque o sea lo que él hizo fue morder el pastel antes de sombrar las velas y cuando se agachó a morder el pastel el pelo lo tiene largo y le prendió fuego el pelo y después volvía a pelo quemado toda la casa pero bueno les voy a dejar ese par de eclipsitos véanlo y después les voy a decir en que andamos el día de hoy señores yo aquí estoy con el famoso chitos que se logrando su cumpleaños por segunda vez esta semana así que desde aquí les mando les mando un chorizo cada uno de ustedes provechito señores hay que celebrar en la vida no solamente de trabajo sino que hay que darle también al diente carnales ya queremos pase aunque sea un pedacito pero queremos hacer uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez ok si no debe 11 13 14 15 16 el pelo tenía que soplar primero Te quemaste el pelo Te quemaste el pelo Huele, huele Tenías que soplarte Sopla la, sopla la Yo me lo pedí Seguro, seguro Quítate la candela y lo muere después Hijo, ¿qué se siente amanecer con el pelo quemado? No hablemos de eso Hasta después de que me lo quemé todavía sentí el olor Qué raro, ¿verdad? Qué jodido, hoy vi el video y pues sí, pues dale, calco, no se me quemó el pelo Uy, me imaginé que me hubiera agarrado fuego todo el pelo Sí, o sea, yo me asusté porque ahí se ve cuando el pelo se le prendió Se le prendió fuego Y todo porque no sopló, sino que mordió el pastel Tenías que soplar primero, pedir el deseo y después morder el pastel No al revés Yo mordí, o sea, es que la cosa es que uno tiene que llegar de sorpresa pues Entonces, aunque se me quedó el pelo pues no me alcanzaron a poner toda la carota en el pastel Pero bueno, así estuvo el día de hoy, ya ustedes vieron el pedacito de video El editor lo puso aquí, así que para que se den una idea de cómo está la cosa, cómo estuvo el flow Bueno, este video lo vamos a dejar hasta aquí porque en teoría este video era de cuando iba a ser el cumpleaños de Chito Que en realidad nunca mostré Pero bueno, hay aunque sean unos clipsitos para que ustedes vean Vean cómo fue que estuvo el cumpleaños de Chito Ahorita en esta última parte voy a poner un anuncio del primer patrocinador oficial que tenemos en nuestro canal Nos mandó este producto para probarlo y es exactamente lo que yo estaba necesitando Los amigos de All Powers nos mandaron estos productos En el cual, si ustedes son miembros del canal principal Ya pudieron haber visto esta parte Pero si ustedes no me siguen en el canal principal de Colme Jorge Seguro no conocen esta parte Entonces voy a ponerles qué fue lo que me mandaron, cómo funciona y cuál es el precio Se los dejo en la parte de abajo los links y todo lo demás Por si ustedes quieren comprar los productos de All Powers Los precios, hay diferentes precios Van los precios desde 400, 500, 600, 1000, 1500, 2000 dólares O sea, hay diferentes precios para diferentes productos Este que yo tengo, si no estoy mal, creo que es el R1500 Que el combo completo está costando como 1500 por ahí Ustedes pueden comprar, si ustedes quieren comprar, pueden comprar cualquiera de los combos que hay O individuales, pueden comprar solo los paneles O pueden comprar solamente los generadores de energía Como ustedes lo quieren comprar, pero estoy muy feliz Y lo único que quiero decir es Thank you All Powers Es lo único que quiero decirles Thank you All Powers por la oportunidad que me están dando De poder promocionarlos y poder disfrutar de los productos Se los dejo por acá Disfruten ustedes también Vean para qué lo pueden utilizar Tienen muchas formas de utilizarse Y se los dejo Así que nos vemos en el siguiente video amigos Muchas gracias por estar conmigo el día de hoy Bye bye Chao Combo que me mandaron los amigos de All Powers Es este combo de panel solar Con esta batería que están viendo acá de este lado La verdad es que es bastante bueno Lo he estado probando Y funciona perfectamente bien Incluso esta batería que ustedes están viendo acá Es capaz de conectarle Como se llama Un aire acondicionado de ventana Y funciona perfectamente Para lo cual a mi en lo personal Me va a funcionar muy bien Ya que mi intención es que el camper que estoy preparando Pueda utilizarlo al aire libre Pueda ir a la orilla de la playa En una montaña En un lago Y tener aire acondicionado Calefacción Tener agua Tener electricidad Y tener todo lo que en una casa Se tiene uno Pero en un camper que se pueda mover Miren esta combinación All Powers en All Powers Aquí tenemos Lo que ustedes están viendo de este lado Miren esta batería que ustedes están viendo acá Es muy buena Es una batería de litio Miren en la parte de arriba Tiene dos cargadores inalámbricos Lo que quiere decir Es de que ustedes solamente Con colocar su teléfono En la parte de arriba Automáticamente ya va a estar funcionando Ahorita no funciona Porque está apagado Lo voy a encender Presionamos este botón Hasta que se encienda la pantalla Ahí pueden ver ustedes Que la carga está completamente llena Está al 100% cargado Por cierto Esta batería Conectada directamente Al enchufe de su casa Se carga en solamente 45 minutos Encendemos acá Lo que sería la parte de los cargadores Y ahorita Tendría ya que empezar a funcionar Voy a darle brillo a la pantalla Para que ustedes puedan ver Cuando se active La carga de mi teléfono Miren Ahí está cargando Pueden ver perfectamente Que ya está cargando Vamos a ponerlo de nuevo Miren Ahí está cargando de nuevo Está perfecto Por ejemplo Si ustedes Digamos Les gusta ir a jugar fútbol O tienen algunas actividades Que hacer Y no hay electricidad Cerca donde ustedes van O les gusta ir a la playa O les gusta ir de campamento Esto les queda perfectamente Ahora Vamos a probar También Lo que serían Las diferentes conexiones De este lado Pero antes de eso Quiero colocar El panel solar Para que ustedes vean Si es fácil O difícil hacerlo Para que ustedes tengan una idea Es súper Para mí es súper fácil hacerlo No tiene mayor ciencia Y si ustedes pueden Poner la ropa Tender en su casa Van a poder colocar Este panel solar Miren Como podemos ver Los paneles solares Traen esta bolsita En la parte de atrás Traen estos ganchitos Que son para colgarla Trae por supuesto Las instrucciones Este panel solar Es una locura Una locura Porque es algo pesado Eso sí Pero porque son Varias láminas De paneles solares Las que vienen acá Traemos estas cintas Que están de este lado Que nos van a servir Para colgar Lo que sería el panel solar Para mientras Lo voy a guardar Para que no nos vaya A enredar Y después lo vamos a abrir De nuevo Abrimos esta parte Esta parte Después de abrir esa Se tiene que abrir Otra parte más Ahí ya podemos Ya podemos ver Que se vienen Las primeras dos láminas De los paneles solares Y después se abre Una tercera parte más Miren Ahora Para esto Le voy a pedir la mano A Chito Para que me ayude A desenvolver el resto De lo que me hace falta Ok Vamos a Desenvolver los paneles Vamos a desenvolverlos Y bueno Como pueden ver Aquí a este lado Coloqué el panel solar Ustedes lo pueden poner Donde ustedes quieran Lo pueden poner En el suelo Arriba del carro Arriba de la camioneta En el techo de la casa Donde ustedes quieran ponerlo Lo bueno que tiene este panel Es que se puede quitar y poner Miren Ahora lo que voy a hacer Es que voy a conectar Los paneles solares Directamente A la batería Y esto va a servir Para que ustedes vean Cómo va a ir cargando La batería Mientras la vamos utilizando Esto tiene una peculiaridad Que ustedes pueden agregarle Más batería Si ustedes quieren Y esto Ya trae El transformador de corriente De 12 voltios Y ya trae El cargador incluido Acá adentro Ok Vamos a conectar esto Voy a jalar un poquito Esto acá Para que pueda llegar Miren Acá a este lado Tiene el cargador Y ya está conectado Ahora vamos a ver La parte de enfrente Para que ustedes vean Cuánta energía Se está recibiendo De los paneles actualmente Ahorita está Completamente cargado Por eso no nos muestra Exactamente Cuánta energía Está recibiendo De los paneles Porque como está 100% cargado Pero conforme lo vayamos Usando Se va a ver Que cuánta energía Va recibiendo Pero miren Ahora sí Vamos a activar Todas las cosas Que trae Acá a este lado Ustedes pueden ver Cargador tipo C Cargador tipo C Cargador normales Acá ustedes pueden conectar Lo que ustedes quieran También tiene Una entrada de cigarrera Y tiene Entrada de 110 Miren Ahora Dentro de las entradas 110 Pueden utilizarlo Para lo que ustedes quieran En mi caso Primera cosa Primera cosa Que yo les voy a mostrar Traje alguna herramienta Acá Por ejemplo Si ustedes tienen Sus papás Tienen digamos Una Una Este Finca Y necesitan ellos Utilizar Taladros Sierras En la finca Ustedes lo pueden hacer Sin ningún problema Ahí está Esta es una Máquina para Para el calor Ahí funciona perfectamente Ahí está tirando Aire caliente Acá de este lado Nos está diciendo Que de salida Actualmente Tenemos 614 watts De salida Miren Ahí podemos ver Ya les mostré Cómo funciona esta Ahorita les voy a mostrar La siguiente Tengo este Este compresor de aire Digamos que ustedes Tienen un taller Un taller de mecánica Estar inflando llantas O por ejemplo Un amigo suyo Se quedó La llanta desinflada En algún lugar Venimos Y conectamos Conectamos Y encendemos El compresor Estaba completamente vacío Pero ahí escuchan El aire Escuchen Ahí está Funcionando perfectamente El compresor Le está quitando A la batería De All Powers Le está quitando 333 watts Si dejamos conectado El compresor 24 horas corridas Sin desconectarlo Ni un solo minuto Nos dura Un día completo Nos dura 24 horas Esto funcionando Sin parar Acuerden Y es un compresor de aire No siempre funciona Sin parar Algunas veces se para Cuando ya Cuando ya está lleno Acá esto Se para Ok Compresor de aire Funciona perfectamente Otra cosa Que también sería Muy importante Miren ahí tenemos la sierra Y acá tenemos Una maderita A ver ¿Quién de ustedes cree Que va a funcionar o no? Miren Ahí cortó perfectamente Ahora ustedes se preguntan Jorge Si pero Pero tal vez funciona Una a la vez ¿No? Y las otras No van a funcionar Espérenme Miren esto Hijo Trame el compresor Vean esto Vean esto Miren Vamos a ponerlas Todas al mismo tiempo Vamos a poner Esta también Poner esta Vamos a poner Esta otra Ahora si mi crack Encendemos el primero Encendemos el segundo Y encendemos el tercero Todo al mismo tiempo Como ustedes pudieron ver 1800 watts Le estaba sacando A la batería Todo eso conectado Al mismo tiempo Hijo Traerme lo último Y aparte Tenemos aquí La televisión Miren Es una televisión Bastante grande Pero el tamaño No importa en este caso La tele está bastante grande Pero funciona Miren Miren esto Conectamos la tele Pues miren mis amigos No sé si se logra ver Pero ahí tienen A la televisión También conectada Por la claridad Que hay aquí afuera No se mira mucho La televisión Pero por lo menos Algo se ve ahí Voy a tratar la manera De poner No sé Cualquier cosa Vamos a ver Si ponemos Ponemos Netflix Ahí No sé si se logra ver Pero bueno Por lo menos saben Que la tele está encendida Eso es lo principal Porque para que ustedes Logren ver lo que estoy viendo Aquí con mis ojos Si lo alcanzo a distinguir Pero ustedes a lo mejor no Pero miren Más Más tardecitos Si quieren les muestro La tele que tengo en la sala Para que ustedes vean Cómo se conecta Y cómo funciona Perfectamente bien Vamos a pasarnos a la sala Pero antes de pasarnos A la sala Les quiero mostrar Cuánto está recogiendo De luz El panel solar Y eso que no lo tengo En la forma correcta En la que debería De estar El panel solar Tiene que estar A 45 grados Y bueno El panel solar Actualmente está recogiendo 91 watts de entrada Precisamente porque El sol está A este lado Y la luz que le pega No es completamente No lo está agarrando De frente Se podría decir Por eso Está agarrando 91 grados Hace más o menos Una media hora Cuando empezamos a grabar Y yo lo conecté Estaban llegándole Creo que eran 125 150 watts Pero este panel Que ustedes ven acá Tiene una potencia Bastante grande Miren acá estoy viendo Las especificaciones Que dice Y dice que genera 600 watts En su punto más alto Este que están viendo Aquí atrás de mí Es una locura Es una cantidad De voltaje increíble Si ustedes conectan esto En cuestión de un ratito Esto ya está Completamente cargado Ahora Yo conecté El aire acondicionado Del camper Que estoy haciendo El otro día Para probarlo Y el aire de ventana Este que ustedes Están viendo aquí atrás Es capaz de nada más Y nada menos Aguantar El aire acondicionado Por Por 12 horas continuas 12 horas aguanta El aire acondicionado Sin parar Es una completa locura Y ustedes saben Que lo más difícil Es enfriar O calentar una casa La calefacción Consume mucha energía Y también El aire acondicionado Consume mucha energía Y tener la capacidad De poder ponerle Un aire acondicionado A una casa rodante Y de estar Completamente desconectada De una casa O de una outlet Es una locura La verdad es que yo Me siento completamente feliz Recuerden Que les voy a dejar Un link en la parte de abajo Que tiene un 10% de descuento Váyanse al link Compren su All Powers Y de paso Ayuden al canal Para seguir creciendo Un poquito más Y muchas gracias A All Powers Por la oportunidad Que nos dio De poder estar el día de hoy Patrocinados por ellos La verdad que para mí Es completamente un honor Y que ellos nos apoyen En este emprendimiento Que tenemos De nuestro próximo camper Que por cierto El video que se viene Es Viviendo en Estados Unidos Con 0 dólares Y por eso Es que estamos haciendo el camper Así que nos vemos En el siguiente video All Powers Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!